En el carro está el fulete, carga pa' dejarte boquete Pa'l que quiere mi muerte, y pa'l que no nos respete Aún hay cuentas pendientes, y el diablo quiere que peque Si tomo la 17, y salgo con los dementes Le llegamos a mi lente, le caemos de frente Pa' quien te alerte, se te acabó la suerte Sitio de guerra, sin vivir pa', esta es mi zona Mikey desde el cielo, nunca me abandona Aquí cualquier F en calle, dicen que corona Todos quieren algo, y entre ellos se traicionan Quiero otro, no solo me cuido, y me doy a respetar Yo soy un demonio, de tu barro, soy lo más real Que tú no me hayas visto, soy mi me da igual Soy de mucha actual, y de muy poco hablar Me engancho la ful, me pongo la máscara y lo aguanto Entonces hacemos noche de casa Muerte pa'l whatsapp, whatsapp, eres un chiste pa' nadie No eres amenaza, te tengo bico, sé por donde te pasa La noche se la larga, pero las balas me alcanzan Fuletazo pa' todos ustedes, y dejamos una mataza Ahora no se puede caminar, confiado de nadie Uno vive que se puede esperar de alguien Solo es cuestión de esperar y ver cuando fallan Y que estos padres solo hablen Real conoce real, y real reconoce lo falso Cruce la línea que trazo, yo no lo dejaré otro paso Subida pa'l colapso